Hola, hola amantes de Harry Potter. Bueno, pues vamos a terminar el capítulo 2 y empezaremos el capítulo 3. En su primera clase de pociones, según sus rostros de confusión, podrían ser también la última. A diferencia de sus otras clases, aquí no toleraré el uso descuidado de varitas ni los conjuros mal pronunciados. Están aquí para aprender la sutil ciencia del arte exacto de preparar pociones. Utilicen sus sentidos, cautiven sus mentes y mantengan la boca cerrada. Hoy prepararán una simple cura para foróculos. Sepan que no espero menos de la que perfección y habrán consecuencias graves si fracasan y no cumplen mis expectativas. Comencemos. Te crees tan especial, pero te garantizo que vas a fracasar, verá. Ajá, ¿y eso qué significa? Ya lo verás. Ignórala. Y después del engaño de Snap, tenemos que preparar esta poción perfectamente. Demostración. Uy, qué miedo. La lección comienza ahora. Su técnica debe ser perfecta para preparar la cura de los foráculos. Obsérvenme. Le damos a todo. Acuérdense que le tienen que dar clic a todo lo que aparezca así como una línea azul. A ver, demostración. No me haga repetirlo. Concéntrese. Ay, debe de concentrarse mejor, muchachita. A ver. Hágalo de nuevo. Listo. Le pico. Ay, necesitan mejorar. Es que siempre le pico mal. No sé por qué. Preparate para terminar la cura de paraforáculos. Terminen sus pociones rápidamente. Quiero ver qué tan mediocre son preparándolos. Ay, es que escuchará a esta mujercita aquí al lado. Listo. Hemos terminado. Me interesa ver sus intentos de cura de paraforáculos. Vamos a ver. Y... Voila. Listo. Excelente. Claro. Como siempre. Lo hago muy bien. Terminar mi poción. Y listo. Lo hiciste bien, amigues. Ay, pues claro, amigues. Bueno. Quizás verá no es tan incompetente. Después de todo. Funciona. Prepárame mi primera poción. Felicidades, Lali. Seguro. Investigué. Es raro que alguien prepare correctamente esta poción la primera vez. Espera. ¿Qué está pasando? Agregaste polvos. Bulabox. Según mis estudios, parece el comienzo de la reacción explosiva causada por los polvos. ¿Explosiva? Pues hay que tener más cuidado, ¿no? Ojalá hubiera una cura para lo que acabas de hacer. Oh, jamás debí dejarte entrar a mi salón de clases, verá. Pero, ¿por qué? Incluso creo que eres peor que tu hermano. Diez puntos menos para Gryffindor. ¿Es algo que decir en tu defensa? Pues, lo lamento. Diré que lo lamento y que lo siento mucho. Uh, subí de nivel. Lo siento, profesor Snap. No quería decepcionarlo. No me decepcionaste, verá. Mis expectativas hacia ti son bastante bajas. Oh, esto solo se podría poner peor, verá. Debiste saber que cubrir tu talento con polvos haría que tu poción explotara. O sea, yo sí lo sabía, ¿ves? No hay duda de que soy la estudiante del primer año más importante y tú solo eres una desgracia, igual que tu hermano. Pueden irse. Ya tuve suficiente de ustedes por hoy. Dice que Gryffindor perdiera diez puntos. ¿Qué sucederá cuando vuelva a la sala común de Gryffindor? Listo. Capítulo completo. Excelente. Nos llevamos dos rubis y subí de nivel. Capítulo tres. Problemas que enfrentar después de tu encuentro con Mérula. Mérula. Cura para foráculos hecho. Vamos a hablar con Angélica. Listo. Eres la libera, ¿verdad? Sí. ¿Quién eres? Ben Copper. También soy de Gryffindor y primer año. Solo quería darte las gracias por enfrentar a Mérula. Snyder. ¿Quién dijo que lo hice? Las he estado observando desde el final del pasillo. La he estado siguiendo para que no pueda sorprenderme. Si me ve, al menos tendré tiempo para salir corriendo. Me atormentó durante todo el recorrido del expreso de Howard y me amenazaba y me llevaba sangre sucia. Alá, mecha, qué cruel es esta mujer. Lo lamento, Ben. Qué terrible. A Mérula le obsesiona ser la mejor bruja de nuestro año y cree que tiene que obstigarnos para probarlo. Me alegra que haya alguien valiente que la enfrente. Ya no lo soy. Fue una broma que me haya puesto en Gryffindor. Todos le temen a algo, Ben. Ay, es una lástima que yo le temo a todo. Vengo de una familia de mungles, así que todo esto es nuevo y aterrador. No sé cómo te sientes. Vengo de una familia de magos y también es difícil para mí. Te ayudaré en lo que pueda, Ben. Gracias, Lali. Nos vemos. Llegó el momento de enfrentar. Ay, Angélica. Le costaste 10 puntos a Gryffindor. Ahora tenemos, estamos en el cuarto lugar. ¿Qué ocurrió? Disculpa, pero ¿quién eres? ¿Y por qué me hablas sobre puntos? Soy tu perfecta, Angélica Cole. El trabajo de los perfectos es mantener el orden en su casa y ayudar a los demeraños con sus problemas. Considerando lo que tu hermano le hizo la reputación de Gryffindor, Debí haberte mantenido vigilada. No es mi culpa. Sé que mi hermano rompió las reglas de la escuela y dañó la reputación de Gryffindor, pero yo solo quiero ser de valor para ella. Todos cometemos errores, Lali. Solo no le quites 10 puntos a Gryffindor. En todo caso, el profesor Snap ya te envió una carta a nuestra sala común. ¿Y por qué no me la envió directamente? Tal vez porque te odia. Snap odia a todos, así que no me lo tomaría en forma personal, aunque si ya fuera tú, leería la carta de inmediato. Verá, descubre la evidencia. Alguien puede haber alterado tu posición. Si bien prueba tu inocencia, me haces pensar que eres completamente incompetente. Tráeme una jarra de babosas en escabeche del armario de pociones y consideraré regresarte los 10 puntos. Las instrucciones están en la carta. Vamos a ver quién. ¿Quieres ir conmigo? Rowan, sí, gracias Rowan. ¿Conoces el castillo? Mejor que yo. Ofrece regresar los 10 puntos que perdiste. Corre al armario de pociones antes que cambie de opinión. Las instrucciones de la carta de Snap dicen que este es el armario de pociones. Siempre pensé que estaba en el pasillo tapizado. Supongo que debe haber más de uno. Tengo que llevarle a Snap la jarra de babosas. En escabeche, así que entremos. No veo nada. ¿Por qué cerraste la puerta, Rowan? Ah, no lo hice. Se cerró tan pronto como entré. Creo que tiene llave. Lanza el encantamiento iluminación para que podamos ver. Ok. ¡Lumos! Ya podemos ver. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Qué es eso, un árbol? ¿Qué es eso? Una planta mortal llamada Lazo del Diablo. Unos alumnos de Staiterin del cuarto año me lo mostraron. Es sensible a la luz. Si en verdad es mejor que yo del encantamiento iluminación, te será fácil escapar. Mérula, ¿nos encerraste aquí? Además de enviarte la carta falsa de Snap, te dije que las cosas se pondrían peor, verá. Algo tienen que evitar que arruines Hogwarts. ¿Qué más? Si es el Lazo del Diablo. ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Auch! 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 ¡Au! 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 ¡Duéltonme! ¡Au! Lali, ¿estás bien? Tengo que salir de aquí Mérula tiene razón, el lazo del diablo Es sensible a la luz Usa lumos para mantenerlo a raya Mientras intento abrir la puerta Y pedir ayuda ¡Ayuda! ¡Estamos atrapadas En el lazo del diablo! ¡Ayuden! Oh, luz No es suficiente ¿Y si vuelvo a lanzar lumos? ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Uy, al fin! Al fin me deshices, oh no, me vuelve a agarrar ¿Qué hago? ¡Oh no, es demasiado! Tenemos que salir de aquí ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! En serio Nadie va a venir a rescatarla El humos ¡Lumos! ¡No podré más! Sigue así Lali, creo que escucho A alguien venir A ver si llega alguien pronto ¡Abran! ¡Estamos aquí adentro! ¿Qué está pasando ahí? ¡Quítense de en medio! ¡Oh! 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 ¡Gárgolas de Gryffindor! ¡Aléjense del lazo del diablo! ¡Lo están asustando! ¡Ya lo estoy! ¡Yo estoy asustada! ¡Déjeme sacarte de aquí! A ver... Me salvó la vida Gracias señor Rebeus A tu servicio Soy el guardián de las llaves Y los terrenos de Haworth Gusto en conocerte Soy Lali Vera ¡Oh! ¡Tú eres de quien todos hablan! Tal vez los problemas sean un mal de familia ¿Eh? ¿Cómo acabaste esa hilalia? ¡Ay! En primer año se llama Mérula Nos encerró ¿De verdad? ¿Y qué vas a hacer? ¡Mmm! ¡Vengarme! ¡Claro que sí! Decirle a... Duple... Eh... Le diré al profesor Y me aseguraré De que la castiguen ¿Tienes pruebas? Tengo una carta falsa de Snap Pero no puede probar Que Mérula la escribió Al profesor Le gustaría ayudarte Pero no tienes pruebas No podrás hacer nada Piénsalo Lali Es fácil Tomar una decisión Debes estar segura De poder vivir con ella Gracias Hemgrid ¿Seguro? Sí Lali Por ahora regresa a tu sala Común Mi prefecto espera Que regrese 10 puntos A la casa Gryffindor Tengo que pensar en ello ¿Qué le voy a decir? Mientras tú haces eso Yo pensaré en algo Para darte ánimos Te enviaré un mensaje Cuando la sorpresa Este lista ¡Guau! Ok Vamos a la sala común ¡Ay! Casa de Gryffindor ¡Ay! Vamos a ver Que dice Angélica Se va a enojar muchísimo Ya me la imagino Hola Angélica ¡Oh! ¿Qué te pasó a tu túnica? ¡Guau! Me atrapó el lazo del diablo ¿El lazo del diablo? ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Con el profesor Snap Fue un engaño en Mérula Falsificó la nota Y me encerró en el lazo del diablo ¿Qué? ¿Cómo? A ver ¿Cómo fue? ¿Cuál es tu problema con ella? Creo que siente amenazada por mí Y detesta que sea la única estudiante primer año que la enfrentó Imagino que esta vez tampoco Tienes pruebas Tengo una carta falsa de Snap Pero no puedo probar que Mérula la escribió No puedes andar vestida así por todo el castillo La profesora de la jefa de nuestras casas se va a enojar La gente ya cree que estás loca Por lo que hizo tu hermano ¿Puedo ir a ponerme una túnica limpia por favor? O mejor aún Algo que usarías después de clase De esta manera Podrás impresionar Así que nos vamos a la tienda Para comprar un nuevo atuendo Y por eso sirven las moneditas Para comprarnos atuendos nuevos Bueno Ya vengo con un nuevo atuendo Y vamos a hablar con Angelita de nuevo Oh no Ah no Aquí me metí Wow Que atuendo es muy elegante Te ves espectacular Gracias Pero lo que más me hace feliz Es haber escapado del lazo del diablo Trata de no pensar en eso Durante la primera clase de vuelo Tienes que concentrarte para llamar a tu escoba ¿Qué clase? ¿Aprenderé a llamar mi escoba en mi primera clase de vuelo? Oh no Así es Vete al campo de entrenamiento La clase está por comenzar Pues vámonos al campo ¿Y dónde está mi amiguchis? No la veo por ningún lado Siempre está al lado mío Bueno Ya después la encontraré Vamos al campo Y aquí Estamos en el campo Ah vamos a hablar con Ben O no A ver qué nos dice la profe A ver Profe ¿Qué tiene que decir? No Bienvenido a su primera clase de vuelo Soy su instructora La señora Hulk Esta clase He tenido Muerto de miedo Todo el verano Ay le temes a las alturas Ah caerme Más bien te dije que vengo de una familia de mugles La idea de volar en una escoba me parece aterradura Uy Este chico Me teme a todo Cuidado y manteniendo la distancia Hoy aprenderán a llamar a su escoba Una escoba de buen estado es más veloz Vayan a las estaciones de mantenimiento Bueno Aquí en la estación Le voy a poner mi escoba al 100 Vamos a ver Percatarse Ahí Me gasto 4 de energía Luego me voy a salir quedando sin energía Observar Me gasto 3 Y arreglar la escoba 2 Energía Me queda muy poquita energía Escuchar escondidas Ya sabe El cotilleo El chisme Ya terminé Así que Quiero Los 10 puntos Aplicar barniz Una buena polida Y ahora Aplicamos barniz Para que nuestra escoba quede Súper excelente Claro Que como siempre me va a decir Que lo hice mal Como siempre Como siempre Bueno Ya está Listo Ahora Que siguen Profa Listo Otros 10 puntos Vamos No sé si esos puntos son para mí Prepárense a llamar A llamar tu escoba Ahora Vera Muéstranos Cómo se hace Uy Sí Cómo Ahí está Pongan atención Al viento Podrían caer sin morir Ay Alguien me podría decir La mejor manera De hacer esto Me pregunto Si esta mujercita Se cae un momento Ok Elige mi recompensa Pues elijo moneditas Quiero que participen Quiero que participen Como llamar a su escoba Den un paso al frente Y levanten la mano derecha Y digan Arriba O sea A ver Arriba Necesitas mejorar Pero porque Si lo hice bien Hice bien Ahora sí Le piqué bien Bien hecho Ya saben Cómo llamar a su escoba La clase terminó Bueno mis amores Muchas gracias Por este capítulo Espero que les haya gustado Les mando un beso Un fuerte abrazo Dios me los bendiga Y me los cuide Los quiero ver sonreír Y verlos feliz A chao chao